hola como están todo bien hoy yo voy a enseñar a ustedes a hacer una campaña para que ustedes reciban muchos mensajes todo bien entonces ya estoy acá dentro de la administradora de anuncios del facebook todo bien estamos acá adentro entonces yo voy a hacer una campaña para este cliente mío y yo voy a mostrar cómo cómo vamos a hacer todo bien entonces ustedes van a ver en este botón que es crear vamos a hacer una campaña de mensajes y ahora vamos a decir el nombre de la campaña ya le dije un montón de veces que es muy importante ustedes hacer una muy buena nomenclatura porque cuando empieza a tener muchos clientes cuando tu cliente comienza a tener varias campañas son estos son los nombres que ustedes van haciendo los filtros y que se hace todo más fácil también entonces nosotros vamos a hacer una campaña de teste para este cliente todo bien el objetivo mensaje vamos a hacer una campaña con el conjunto de anuncios con el orzamiento a nivel del conjunto de anuncios entonces vamos a hacer un orzamiento a nivel ABO todo bien y listo ahora acabamos a nivel de conjunto de anuncios y vamos a elegir el primer anuncio yo tengo acá el otro lado los público todo más siempre que usted debe hacer una campaña en facebook que en google es muy importante que usted haga casi toda la campaña antes anote los públicos cuál sea público cliente se caliente ese público frío en fin usted hay que hacer todas las anotaciones posible antes para que sea muy simple más simple hacer la campaña todo bien entonces vamos a hacer una campaña mensaje el público en inversiones 2 yo estoy colocando en portugués porque mi cliente es acá de Brasil entonces va a ser más fácil para él acompañar la campaña así todo bien voy a elegir acá 1 2 2 3 3 3 3 4 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 15 eso es muy importante que lo demarque también, entonces vamos a hacer una campaña con este público, inversiones inmobiliarias, ya está, ahora vamos a hacer el siguiente y vamos empezar a hacer los anuncios, entonces este anuncio, voy a ver como voy a colocar el nombre, mensaje inmobiliario, los nombres como digo son muy importantes, entonces que estoy haciendo acá, que estamos haciendo una campaña de mensaje para inmobiliario, que es el tema del anuncio, el anuncio, el primero, el 00 y es un anuncio de imagen, entonces ahora nosotros vamos a agregar el imagen, agregar imagen, ya está bajada acá en mi computadora, esta, elegimos la imagen y el texto que yo lo tengo todo acá anotado. Vamos a ver qué pasó, iniciar conversaciones. Bueno, listo, yo fui a hacer un test acá para ver cómo sería el mensaje, está todo bien, entonces, este primer anuncio está bueno, que vamos a hacer ahora, vamos a duplicarlo, y ahora va a hacer el inmobiliario, mensaje 00, vamos a agregar otra imagen, ya lo tengo todo acá también, el texto ya lo tengo todo copiado, porque es un postaje de Instagram de mi cliente, entonces ya tengo todo anotado acá, listo, vamos para el otro, ustedes van a ver cómo es sencillo hacer los anuncios después de tener casi todo anotado, vamos a cambiar la imagen, ahora vamos a dar la imagen número 3, bueno, ya está, ya está hecho la campaña, como ustedes pueden ver, es muy, 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 muy sencillo, ¿todo bien?, ¿y ahora?, ¿y ahora?, ¿vamos a ver si está todo bien?, ¿días reales?, ¿presupuesto diario?, ¿público existente o no?, ¿eso?, bueno, esta campaña ya está pronta, aquí lo vamos a hacer ahora, como son dos públicos, son dos públicos distintos, entonces, yo voy a utilizar el mismo imagen, pero vamos a hacer un público de interés distinto ahora, entonces nosotros, ustedes van a venir acá, van a duplicar, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué estamos haciendo?, estamos duplicando el conjunto, ¿todo bien?, está acá copia, pero este es el 01, segundo, y el público que nosotros vamos a utilizar es Inmobiles, y el público ahora va a ser otro, va a ser Inmobiles de lujo, entonces ahora sacamos este, como ya tengo copiado acá el nombre, Inmobiles de lujo, ¿qué está pasando?, ¿está todo bien?, ¿este?, mira, una cosa está distinta acá, acá yo no puedo sacar esto, pero acá yo puedo, él me dijo acá, estaba diciendo acá que tengo que seleccionar esto, ya está seleccionado, bueno, listo, este video como es muy simple, en menos de diez minutos ya hice una campaña para que este cliente reciba mucho mensaje, ¿todo bien?, espero que les guste, hasta luego, vamos a publicar acá para que ustedes vean, vamos a publicar todo, listo, ya está, una campaña de texto, de mensaje, con el público P2, que es un público frío, y vamos a hacer una campaña cuando el orzamento está a nivel de conjunto, espero que les haya gustado, hasta luego, vamos a publicar con respecto a todos sending más help company road, vamos a poder WhatsApp,